Señor, llévate mi cansancio, mi fatiga, llévate mi miedo y mi ansiedad, toma mi mente y mi corazón, llénalos de tu amor y de tu paz. Gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias a nuestro amado Creador, muchas gracias, gloria a Dios, gloria a Jesucristo, bendiciones para todos ustedes de parte de Blender, gracias, gracias, gracias.